En pleno proceso de la Facultad Cero de Mediador UGR, que tiene como objetivo transformar uno de los centros, el centro educativo más importante de la ciudad, de la ciudad de Granada, la Universidad de Granada, vengo a hablaros de un libro que se titula ¿Por qué educamos? El autor es David Martín Díaz y él es codirector de ASOCA España. Desde muy pequeñitos siempre me han dicho que he tenido muchísima suerte, de contar con mis burasos. Burasos es un concepto que engloba padres y madres en euskera, porque mis burasos son irakasles y irakasles es un concepto que engloba profesores y profesoras. Siempre me decían que tenía suerte porque me iban a ayudar en los deberes, me iban a ayudar en todas las temáticas relacionadas con la de Castola, con el colegio y yo siempre le digo que la suerte que he tenido es que me han dejado espacios para que yo pueda aprender y de eso trata el libro, de diferentes espacios que están relacionados con la educación. Entonces, al final lo que hacemos es, lo que hace el libro es un análisis global de la educación desde diferentes puntos de vista y David habla con personas expertas del ámbito de la educación, habla también con estudiantes, con personas que llevan temas de política de educación o con docentes de diferentes escuelas y al final el objetivo es ver la importancia que tiene la educación como herramienta de cambio en el mundo. Siempre digo que la calidad del libro viene determinada por las páginas que dejo marcadas como para leerlo después y no sé si puede ver en pantalla, pero aquí hay un montón de páginas que las he marcado para volver a leerlo y por tanto es un libro que recomiendo totalmente. Si alguien, a pesar de tener las páginas marcadas, le interesa leerlo, lo tenemos aquí en la biblioteca del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Granada, llamada Greger.